El Santo Padre realiza los gestos litúrgicos con el cual da inicio a la celebración de la Santa Misa de este primero de mayo. Hoy en la fiesta de San José Obrero, en el Día de los Trabajadores, oremos por todos los trabajadores, por todos, para que a nadie le falte el trabajo. Y que todos sean justamente remunerados, que puedan gozar de la dignidad del trabajo y del bienestar del descanso. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Aleluya. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, Creador de todas las cosas que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Génesis Dios dijo, Y Dios los bendijo, Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Dios dijo, Dios dijo, Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al pueblo con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Palabra de Dios. Enseñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos Aleluya, Aleluya, Aleluya Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación Él carga con nosotros día tras día, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo al llegar a su pueblo Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal manera que todos estaban maravillados Y decían ¿De dónde le viene esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le viene todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo Entonces les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia Y no hizo allí muchos milagros A causa de la falta de fe de esa gente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de haber escuchado el Evangelio de Mateo Escuchemos al Papa Francisco Dios creó Un creador Dios creó Un creador Creó el mundo Creó al hombre Y le dio una misión al hombre Administrar, trabajar, llevar adelante la creación La palabra trabajo Es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios Llevó a cumplimiento el trabajo que había hecho Y cesó de hacer la obra que había hecho el séptimo día Y así entrega esta actividad al hombre Y le dice Debes hacer esto, cuidar esto Debes trabajar Para crear conmigo Como dice el Señor Para que este mundo vaya adelante De tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios El trabajo humano es la vocación que ha recibido el hombre de Dios Para el fin de la creación del universo El trabajo es lo que asemeja al hombre a Dios Porque con el trabajo el hombre es creador Tiene esa capacidad de crear Crear tantas cosas Para que así la familia pueda ir adelante El hombre es un creador El hombre es un creador Pero crea con el trabajo Esta es la vocación Y dice que Esta es la vocación Y dice que Dice la Biblia Que Dios vio todo lo que había hecho Y vio que era muy bueno Es decir El trabajo tiene dentro de sí una bondad Crea la armonía de las cosas Belleza, bondad Y envuelve a todo el hombre En su pensamiento En su sentir En su actuar A todo el hombre Está involucrado En el trabajar Es la vocación Prima del hombre Es la vocación primera del hombre Trabajar Y esto da dignidad al hombre La dignidad que le asemeja a Dios El trabajo Una vez en una caritas Un hombre que no trabajaba Y que iba a caritas A buscar algo Para su familia El empleado de caritas le dijo Al menos usted puede llevar el pan a casa A mí no me es suficiente esto Yo quiero ganar el pan Para llevar a casa Le faltaba la dignidad La dignidad de hacer el pan Él con su trabajo Y llevarlo a casa La dignidad del trabajo Que es pisoteada lamentablemente En este tiempo Por ejemplo La brutalidad que hacían con los esclavos Que traían de África En América Pienso en la historia que toca mi tierra Y nosotros decimos Cuánta barbaridad Y también hoy Existen tantos esclavos Tantos hombres y mujeres Que no son libres Para trabajar Sino que son Obligados a trabajar Para sobrevivir Para sobrevivir Y nada más Son esclavos Son esclavos Los trabajos forzados Son trabajos forzados Injustos Mal pagados Mal pagados Y que llevan al hombre A vivir con la dignidad Pisoteada Son muchos Muchos en el mundo Muchísimos En los periódicos Habíamos leído Algunos meses atrás En algunos países de Asia Como un señor Había asesinado A un empleado suyo Que ganaba medio dólar Al día Porque había hecho mal una cosa La esclavitud de hoy Es nuestra indignidad Es algo indigno Para el hombre Para la mujer Para todos nosotros Yo trabajo Yo tengo mi dignidad Pero tus hermanos no Si padre Esto es verdad Pero como esto está lejos Mira esto es difícil de entender Pero también aquí Aquí En nosotros Pensemos en los trabajadores De lo cotidiano Los que trabajan Por una retribución mínima Y no ocho Sino doce Catorce horas al día Esto sucede hoy Aquí Y en todo el mundo Pero también aquí Pensemos en la empleada doméstica Que no tiene Un salario justo Que no tiene Contribuciones sociales Que no tiene Seguridad Que no tiene Esa capacidad Para la jubilación Esto no sucede En Asia Esto no sucede Solamente en Asia También aquí Toda injusticia Toda injusticia Que se hace Sobre una persona Que trabaja Es pisotear La dignidad humana Porque esto hace La injusticia Se baja el nivel Y se termina En esta relación De dictador Y esclavo En cambio La vocación Que nos da Dios Es tan hermosa Crear Trabajar Pero esto se puede hacer Solo cuando las condiciones Son justas Y se respeta La dignidad De la persona Hoy nos unimos A tantos Hombres y mujeres Creyentes Y no creyentes Hoy es el día Del trabajador Es el día Del trabajo Pedimos por aquellos Que trabajan Por tener justicia En el trabajo Por aquellos Empresarios Buenos Que llevan Adelante El trabajo Con justicia Incluso si ellos Pierden Dos meses atrás Llamé al teléfono A un empresario Aquí en Italia Que me pedía Que Rezara Por él Porque Me decía Que él no quería Despedir a nadie Porque despedir A uno de ellos Era Despedirme a mí Esta conciencia De tantos empresarios Buenos Que cuidan Al trabajador Como si fuera un hijo Oremos también Por ellos Y pidamos a San José Esta imagen Tan hermosa Con el trabajo En la mano Que nos ayude A luchar Por la dignidad Del trabajo Para que Haya trabajo Para todos Y un trabajo Digno Y no un trabajo De esclavos Que esta sea Hoy nuestra oración Con esta intención De El Papa Francisco De que exista siempre Trabajo para todos Y un trabajo digno Nos disponemos Precisamente A presentar Los dones Que son El fruto Del trabajo Del hombre El pan Y el vino Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Fuente de misericordia Mira la ofrenda Que te presentamos En la conmemoración De San José Y concedernos Por tu bondad Que sirvan De protección Para los que te invocan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la conmemoración De San José Obrero Porque Él Es el hombre justo Que pediste por esposo A la Virgen Madre de Dios El servidor fiel Y prudente Que pusiste Al frente De tu familia Para que haciendo Las veces De padre Cuidara a tu hijo Único Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor Nuestro Por Él Los ángeles Celebran tu gloria Te adoran Las dominaciones Se estremecen Las potestades Te aclaman Con alegría Las virtudes del cielo Y los santos Serafines Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza O San José O San José O San José O San José Padre, verdaderamente santo, fuente de toda santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Amén. 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 gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala con su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Las personas que no pueden realizar la comunión pueden realizar ahora la comunión espiritual. A tus pies, Dios mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Con esta imagen de San José, que fue traída por la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos para esta fiesta, aquí a la Capilla de la Casa de Santa Marta, nos disponemos para el encuentro diario, ese encuentro personal con el Señor Jesús, teniendo en cuenta esta invitación de oración del día de hoy, que es pedir, para que todas las personas tengan trabajo, pero que sea un trabajo digno y no les falte el trabajo a nadie. Con esta intención, le decimos al Señor, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su casto esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Ahora, en un momento de silencio, presentemos nuestras intenciones a Jesús en la Eucaristía. Amén. 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 nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos los oyentes y seguidores a realizar el signo de la cruz y recibir la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Después de habernos alimentado con la Palabra y también con el Cuerpo de Cristo, y haber tenido este momento de encuentro personal en la Adoración Eucarística, el Santísimo sacramento es reservado en el tabernáculo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La misa ha terminado, podemos ir en paz.